Amigos de Fútbol con Cerebro, qué bueno que nos acompañan. Gracias como siempre por estar al pendiente de todo nuestro contenido aquí en este canal. Ya habíamos hablado en otro video sobre las reacciones que está generando el momento de Alexis Vega, que no es para menos. Y la verdad es que llama la atención la gran mayoría, la gran mayoría de sus comentarios nos deja para la reflexión. Y de eso vamos a platicar en este video, cómo la afición misma está respondiendo y está reaccionando ante el mal momento que atraviesa Alexis Vega. Gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, a los que se suscriben, se siguen suscribiendo, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Si no lo han hecho, ayúdenos para poder seguir creciendo y seguir alcanzando más y más seguidores y que este contenido siga expandiéndose y llegando a mucha más gente. Gracias como siempre por acompañarnos, por ayudarnos a seguir creciendo en este canal. En Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad. Aquí en Fútbol con Cerebro, a Chivas le damos su lugar como corresponde. Noticias de las Chivas, hoy toca turno de hablar de Alexis Vega, pero sobre todo la reacción de la afición ante el momento que está viviendo Alexis Vega. Es inevitable tratar estos temas. Quédense hasta el final, esto es Fútbol con Cerebro, hablaremos del tema de Alexis Vega y cómo está reaccionando la afición ante su momento actual. Bueno amigos, ya les contaba en otro video, en días atrás, pues un poco de los números, revisábamos la actualidad de Alexis Vega. Revisábamos la actualidad de un tipo como Alexis, que si bien los números tampoco son increíbles, ni están a la altura de lo que pudiera ser uno de los mejores jugadores de la Liga MX. A final de cuentas, y esos no engañan a nadie, son números que lo ponen entre lo mejor del equipo, entre los mejores elementos del equipo, y que a final de cuentas, por algo está entre los dos o tres mejores jugadores, tres asistencias, pues sí, es muy poquito, pero es de los mejores del equipo en ese rubro, después de Víctor Guzmán. Pocos goles, pues sí, pocos goles, pero a final de cuentas está entre los mejores, de los que encara, bueno, también, es así, o sea, los números no engañan a nadie. Y sin lugar a dudas, está entre los mejores jugadores de este equipo, que los números no tienen satisfecha la afición, esa es otra cosa, y es algo completamente súper válido. Si no saben a qué números me refiero, aquí arriba les vamos a dejar en este video la explicación a lo que me refiero. En ese video hablamos sobre los números, las estadísticas de Alexis Vega, en este 2023, pero sobre todo también en el torneo clausura 2023. Que de ahí también, bueno, pues Alexis, no estuvo, se podría pensar a la altura, pero los números lo respaldan, los números. Y leía comentarios de ustedes, de todo tipo, de todo tipo, en relación a la molestia por lo que ha sido Alexis Vega en este 2023. Que está en este 2023, ¿no? Que está en un nivel muy bajo, no vale lo que cuesta, siempre ha estado en un nivel bastante lejano de la expectativa, que no tiene vergüenza, ¿no? Este, de todo, de todo se ha dicho. Que ya no creen que se vaya a Europa. Que no debió llegar a Guadalajara. Que hay quienes están esperándolo durante meses y meses y meses, y no pasa nada con Alexis. Que no se cuida en la parte física, que se ve gordo. Me decía un comentario, tres pases de gol en 17 partidos, válgame Dios. Y tienen toda la razón en estar molestos. Pero insisto, a final de cuentas, los números están ahí. Y estos respaldan a Alexis Vega. Pero, queda claro que la afición sigue esperando muchísimo más de Alexis. Porque ha demostrado tener condiciones y tener calidad para hacer las cosas bien. Dependerá de él. Primero, ya lo dijimos. Dependerá de que logre salir de la lesión. Pero en buenas circunstancias. En buenas condiciones. Porque una cosa es, ya está bien físicamente y otra cosa es mentalmente haber superado las lesiones. A final de cuentas, en la cantera ya se demostró que hay un jugador que puede aparecer en los momentos en los que se le necesita, como ya el Padilla. Pero, ojo, tampoco se le puede cargar toda la responsabilidad y toda la mano a ya el Padilla. No es decir, ah, pues ya demostró en tres partidos, ya vendan a Alexis. No, señor. Es un muchacho, y lo hemos dicho muchísimas veces. Entonces, a los chavos, en estas condiciones y en estas características, cuando les cargan una responsabilidad para la que claramente todavía no están al 100% preparados, les termina cobrando factura. Les termina cobrando una factura muy elevada. Y es el caso con Alexis Vega. Con Alexis Vega, mejor dicho, con Yael Padilla. Y entonces, ¿puede ser resolutivo en algunos momentos? Sí. Siempre no, por supuesto. No va a estar en todo momento para resolver lo que debería ser materia de responsabilidad para los jugadores más importantes y los que tienen un mayor peso específico dentro del grupo. Entre ellos Alexis Vega. Otros de los comentarios que señalaban que Vega no está ni al 80%, que ya no da más, ¿no? Que lo vendan y que con ese dinero traigan a otro jugador, al Tecatito Corona. Que le bajen el sueldo. Bueno, cuestiones que no corresponden, ¿no? Que cuide su alimentación, que duerma bien, que lleve una vida sana. Que Alexis es la Chofis 2. Que Vega está para el tapatío. Bueno, la gente está muy molesta con Alexis Vega. Tiene un reto muy, muy importante con él mismo y una deuda muy alta ante la afición de Guadalajara. Que sigue esperando el momento en el que vaya a reaccionar y convertirse verdaderamente en el jugador que todos están esperando que sea. No sé si eso vaya a poder. Porque si por la afición fuera, que haga tres pases de gol y tres goles en cada partido. Pero sí que se convierte en un jugador mucho más regular. Eso sí, me parece que eso sí lo puede lograr. Y sí puede enfocarse en esa parte. ¿O ustedes qué piensan, amigos? Dejen un comentario, como siempre, aquí en la parte de abajo. Les agradezco muchísimo que estén al pendiente de todo el contenido de Fútbol con Cerebro. Les agradezco mucho que se suscriban a este canal y nos sigan ayudando a crecer. A llegar a muchos más chiva hermanos que quieren y que están deseosos de encontrar aquí en esta plataforma contenido sobre noticias de las chivas. Yo soy José María Garrido y les invito a que pasen un extraordinario fin de semana. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pásenla muy chido. Descansen. Hasta la próxima. Chau.